No se va de croza. 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 No se va de croza, ¿eh? No se va de croza, ¿eh? No. ¿Cómo has ido lo tanto que se me ha dado con el chile? De las manillas. No. No, es lo que llegaba con manillas. Sí. ¿Y va de croza? No. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!